Bienvenidos a todos, Shalom. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan, Shalom. Con ustedes aquí, Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Trudejuda, de su Majestad Imperial, Jalí Salasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos. Empecemos con el tradicional leer de la fecha para guardar buen arquivo, creo que se diría, o para documentar esta presentación de tal manera como hemos acostumbrado a hacer. La fecha, hoy es jueves, junio 29, 2017. Son las 4.22 minutos a.m. Y continuemos con esto que se ha convertido en una serie de videos, los cuales son en relación al tema que presentamos, el cual se puede ver en la pantalla. Dice jueces, es decir, el libro de los jueces. Parte número 7, séptima parte. Y como pueden ver, escrito en letras del idioma amárico, podríamos leer y empecemos como hemos acostumbrado a hacer, introduciendo la traducción de estas letras en el amárico. Tenemos Metzhafe, que se puede traducir como libro. Metzhafent, ahora Metzhafent, como hemos mencionado. Y debemos de aclarar, para que no haya equivocación, que Metzhafent no significa jueces, sino que se traduce directamente a aristocracia. Y se traduce a, quizás, heredero, heredad, incluso, que es la tercera traducción, que hemos dicho que es aristocracia, heredero o heredad y nobleza. Entonces, como hemos señalado o mencionado que Metzhafent, pues, aristocracia, nobleza, heredad, heredero, defiende la palabra Mesfene, que es parecida, pero no es la misma, la cual significa príncipe o duque. Entonces, esta palabra derriba de lo que es la, bueno, a lo que hemos nosotros aprendido a través de nuestros estudios. Esta sería, pues, la raíz de estas otras dos palabras, Sefene, lo cual significa dominante, prevalecer, triunfar. Nosotros interpretamos, pues, el vencer y prevalecer, dominar, dominante de tal manera. Creemos que es justo decir que triunfante o triunfador, o simplemente triunfar es suficiente. Es buena agregación al significado y olvidamos uno más, reinar. Entonces, pues, vemos las semejanzas en las palabras que nos da el diccionario. De hecho, que tenemos en, en, como dice aquí, en que utilizamos. Así es que no es necesariamente nuestra palabra, sino que es lo que recibimos de ese, de, pues, este libro. Bueno, entonces, para empezar esta séptima parte de la presentación, tenemos que, pues, retrasar un poco los pasos para acordarnos exactamente donde nos habíamos quedado. Y si no estoy equivocado, el último tema que se discutió en la presentación número 6, era acerca de Adonai Besek, Adonai Besek. Entonces, para retrasar los pasos, quizás, pues, refrescar la memoria, mencionamos que, que, pues, bueno, vamos a tener que ir a la escritura para, para, pues, dar referencia con exactitud. El libro de los jueces, el primer capítulo, empezando con el versículo número, veamos aquí, dice, quizás deberíamos empezar con el versículo número 5, el cual dice, Y hallaron a Adonai Besek, entonces, Adonai Besek es, pues, el, el líder o el, el rey, se podría decir, pero más correctamente, Adonai es la forma en el hebreo de decir señor o maestro, no maestro como un enseñador, sino que maestro como, como señor, como dueño, como amo. Entonces, tenemos al señor de Besek, Besek es una ciudad la cual, pues, infiltró o atacó Israel. De hecho, o, bueno, sí, Besek me imagino y supongo, así es de que existe la posibilidad de que estoy equivocado, pero, para dar un poco de más claridad a, a, a lo dicho, Nos regresamos al versículo número 4, el mismo dice, y subió Judá, y Jehová entregó a sus manos al cananeo y al pereceo, y de ellos hirieron en Besek, y por esto es la razón que nosotros hemos, pues, tomado la libertad de decir o suponer que Besek es una ciudad, y decimos, pues, que, continuando la lectura, dice, hirieron en Besek, pues, diez mil hombres, si no estoy equivocado, dice, sí, diez mil hombres. Entonces, por esta razón nosotros hemos, como hemos mencionado ya, que suponemos que Besek es, pues, ciudad, no sé, quizás pueda ser un campo, quizás pueda ser un pueblo, un valle, no sé, solamente, pues, mencionamos la posibilidad que, que quizás no sea necesariamente ciudad, pero, pues, la escritura nos indica que, que es un lugar en donde hirieron, a diez mil hombres. Continuando, dice, y hallaron a Adonai Besek, en Besek, entonces tenemos más referencia que, o más, pues, información que nos, nos, pues, mueve a suponer que se habla de una ciudad, y entonces, Adonai Besek, o Adonai Besek, entonces es, el líder de esa ciudad, el, el, el señor de la ciudad, el señor de Besek. Continuando, dice, y hallaron a Adonai Besek, y pelearon contra él, entonces encontraron al líder de Besek, al señor de Besek, y pelearon contra él, y hirieron al cananeo, y al pereceo, mas Adonai Besek huyó, entonces, el señor de Besek, el individuo, la persona, huyó, y entonces Israel dice, no dice Israel, pero la escritura dice, y siguieronlo, entonces, pues, de hecho, estoy equivocado en decir que Israel, porque en este caso, me imagino que solamente es Judá, acompañado, la tribu de Judá, acompañado, por la tribu de Simeón, así es de que, siguieronlo, supongo yo que, la tribu de Judá y Simeón, entonces dice que, dice, vamos aquí dice, y prendieronle, entonces, pues, huyó Adonai Besek, Adonai Besek, y, pero eventualmente lo, lo atraparon, y cortaronle, cortaronle los pulgares de las manos y de los pies, ¿por qué hicieron esto? Pues, bueno, vamos a continuar con el siguiente versículo, y entonces entramos en detalles acerca de lo sucedido, dice, entonces dijo Adonai Besek, setenta reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, cogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y metieron en Jerusalén, donde murió. Ahora, regresemos al versículo número seis, ¿por qué le cortaron a Adonai Besek, los pulgares de los dedos y de los pies? Entonces, ¿de dónde habría salido esta idea? Pues, para empezar, la instrucción fue muy clara, que ningún hombre debía permanecer con vida, debían de ser eliminados, exterminados por completo al cananeo, al amoreo, al eteo, al jebuseo, al pereceo y al cananeo, si no es que repetí uno de esos nombres dos veces, pero el punto es de que la instrucción fue muy clara, la encontramos en el libro de Autonomio, capítulo 20, versículos 15 al 17, si no estoy equivocado, la instrucción fue que debíamos de eliminar a todo individuo de estas gentes, ninguno debía permanecer con vida, entonces, el primer error que ya hemos mencionado en la, creo que en la sexta parte de esta serie de videos, hemos mencionado que, para empezar, lo que hicieron estuvo mal, porque debían haber seguido la instrucción, o el Torah, que nos dice que debíamos eliminar a todos, no dejar a ninguno con vida, de hecho, si, si, están conocidos en el, en el libro de, bueno, no puedo dar referencia a, en la cual libro se encuentra, pero Saúl, el primer rey de Israel, según la elección del pueblo y no la voluntad de Jehová Dios, él se metió en problemas por lo mismo, porque se le dio una instrucción que debía de acabar con toda una gente, y no dejar a ninguno vivo, y que hicieron, dejaron, dejó Saúl al líder vivo, y por esta razón, él también se metió en, en gravísimos problemas, así es de que vemos lo mismo, Judah y, eh, habiendo invitado a Simeón que subieran a pelear con ellos, eh, armaron trato, y, estos también cometieron el error de dejar, no solamente a, a cualquier, pues, a cananeo y pereceo, eh, común y corriente, sino que dejaron con vida al líder, al Adonai, al señor de Besec, entonces, eh, esto lo mencionamos y hacemos énfasis para que se sepa que, aparte de no cumplir con la tarea, no solamente fue un, 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 pues, cualquiera a quien dejaron con vida, este es Adonai Besec, el, el señor de Besec, entonces, una persona de autoridad, una persona de gran valor, de acuerdo a lo que, lo que, pues, Besec ve, eh, pues, digno de ser valorado, un, un grande, podríamos decir, entonces, regresemos a la pregunta, ¿por qué cortarle los pulgares de los dedos y de los pies? y, ¿de dónde habría salido esta idea? la, la única explicación que nosotros podemos, pues, eh, comunicar, es que, esto se parece mucho, o es muy semejante a una práctica a la cual se utiliza para, eh, para ungir al sacerdocio, no al sacerdocio, pero específicamente para ungir al sumo sacerdote, el pontífice de Israel, porque dentro de, de la uncción, dentro del rito, o la tradición de cómo Moisés se le fue dado la instrucción y cómo puso en práctica cuando ungió a, a Aarón, parte del rito era, eh, creo que aplicar sangre en la oreja o el oído derecho, en el pulgar del, de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. Entonces, si algo, nosotros diríamos que de, de esta instrucción, eh, descendió esta, esta práctica que, juda y Simeón ejecutaron sobre Adonai Besik, pero incompletamente. ¿Por qué decimos esto? Pues porque no aplicaron sangre en, en el oído, en la oreja. Entonces, hemos mencionado que cuando un ser humano pierde el pulgar del pie o de la mano, eh, se pierde el balance. Entonces, el pie es, es representación de, de cómo caminamos, cómo andamos. Eh, la mano es representación de nuestras obras, nuestro trabajo, nuestra acción. Pero, ¿qué hay de la mente? ¿Qué hay de, para representar el cerebro, la inteligencia? Pues, es el oído. El oído está cerca al cerebro. Entonces, lo que juda y Simeón no, no hicieron era cortarle la oreja, cortarle la entrada al pensamiento. Así es de que, lo dejaron desbalanceado, con vida, pero muy atento en el cerebro. Y esto es un problema. Esto es un problema porque ahora tienes a una persona que has humillado, has, has, como, insultado, has ofendido, y lo has avergonzado. Y lo dejas vivo, y lo envías a Jerusalén, donde murió. Pero, es decir, no lo mataron. Lo dejaron, lo enviaron a Jerusalén, lo metieron a Jerusalén, y entonces murió en Jerusalén. ¿Cuántos años después de lo sucedido? No sé. Pero el punto es de que lo dejaron con vida, y con rencor, con odio, con coraje, con... Yo me imagino que con el más grande deseo de obtener venganza. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía pensaba. No hubo representación de sangre en el oído. No hubo arrepentimiento del pensar. Pero hubo un desbalance en obra, en trabajo, en acción, y en camino, en el caminar. O sea, esto es una receta para problemas. Entonces, habiendo dicho esto, regresemos a nuestros apuntes aquí. Y entonces dice, Adonai Besec, el señor de Besec, fue llevado a Jerusalén. De hecho, la escritura dice, entonces, no, dice, y metieronle en Jerusalén, donde murió. Bien. Ahora, nos vamos a desviar un poco. ¿Qué significa? Pero, o sea, claro que no nos vamos a desviar así como gravemente. Vamos a introducir un pensamiento que nos vino a mente, pero es en relación al tema. Pero para preparar el camino a esa dirección, hay que hacer una pregunta. ¿Qué significa Besec? Besec, les decimos nosotros, que significa relámpago. Ahora, qué interesante. Relámpago. Y tenemos al señor de relámpago. Adonai. Ahora, muy interesante es una cosa que escuchamos un tipo decir en su presentación, la cual utilizamos como motivación para, pues, organizar esta presentación de tal manera como la hemos, pues, lo hemos hecho. Y hemos presentado, ya vamos en la séptima parte de esta serie de videos. Una de las cosas que nos llamó la atención que dijo el tipo era que hizo la pregunta, ¿cuál es el órgano o la parte más veloz del ser humano, del cuerpo humano? ¿Qué es lo que funciona con la más alta rapidez de todo el cuerpo humano? Entonces dice el cerebro, mucho más rápido que los brazos, que los pies, que cualquier otro órgano que exista. Ahora, lo que vamos a comentar es suponiendo que lo que dijo el tipo es, pues, está, es de acuerdo a, es de acuerdo y basado a verdad, pero se escucha, se escucha como con lógica, se escucha justo lo que dice. O sea, existe la posibilidad de que estamos equivocados, pero por eso es que les doy advertencia de que de aquí en adelante nos basamos a suponer, o sea, lo que decimos lo basamos bajo la suposición de que en verdad es el cerebro lo que funciona con más rapidez dentro del ser humano. Y, pues, nomás imagínense, ¿qué es lo primero que va a suceder del momento que yo diga la palabra que dije? Van a pensar y les va a brotar en el pensamiento o en el cerebro ideas, pensamientos, comentarios, preguntas. Tiene lógica el concluir esto. Entonces, ¿qué hacemos de esto? Pues nosotros queremos comunicar algo que se nos hizo bastante interesante. Nosotros antes de ser llamados a Rastafari, siempre hemos tenido interés y siempre nos ha gustado la historia. Entonces, es muy... Ah, y otra cosa de las cuales nos llamaba la atención desde muy pequeños y nos causaba mucha diversión y nos entretenía es la guerra. Entonces, siendo un tipo que creció con una pasión para la guerra, y no, o sea, no digo la guerra en el sentido de que hubiera querido yo pelear guerras, aunque de una muy pequeña edad siempre creía yo que eso sería lo que terminara haciendo, o sea, inscribiéndome en el ejército y peleando guerras. Pero, ¿por qué creía yo así? ¿Por qué pensaba yo así? No estoy seguro. Hablo de una edad muy joven, hablo de 3, 4, 5 años, 6 años, lo más tardar, y quizás desde antes que esto, pero hasta ese punto, hasta los 4, me imagino que me puedo acordar. Quizás pienso que me acuerdo porque veo, pues, fotos en donde se ve mi interés por la guerra, pero así es de que no estoy seguro si me acuerdo o, pues, hay memoria de que eso era mi interés. De hecho, jugar con soldados e indios y acomodarlos estratégicamente y establecer todo un escenario de batalla era algo que me fascinaba. Y vuelvo a decir que esto lo hacía a una edad muy joven. Por seguro, sin exagerar, debía haber tenido menos de 5 años, si no es que 5 a lo más tardar. Entonces, eso era mi interés, la historia y la guerra. Y, pues, es lógico que la Segunda Guerra Mundial iba a ser algo que me llamaba bastante la atención. Entonces, cualquier oportunidad que se presentaba en el sentido de que aparecía un documentario, un programa, algo en relación a la Segunda Guerra Mundial en la televisión, estaba yo listo para revisarlo, para verlo. Entonces, lógicamente, esta conversación nos lleva a, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial y como no se hablaba en los medios públicos o en los medios más comunicados, ¿cómo podría decir?, en los medios populares, como no se hace mención o no se hace referencia al hecho de que Etiopía participó en la, si no es que fue la causa de la Segunda Guerra Mundial, lógicamente, lo siguiente de más importancia, pues, es, al menos como los medios le gustan poner, es el enfocarse uno en Adolf Hitler. Entonces, con esto nos lleva al movimiento de los nazis, el Partido Nacionalista Social, y, pero para ya relacionar, pues, toda esta plática al tema que presentamos, y, pues, no al tema, al punto en el cual nos encontramos, hablando de Adonai Besec, Besec, habiendo significado relámpago, y como relámpago mi mente trajo adelante el pensamiento de Blitzkrieg, Blitzkrieg, o Blitzkrieg, no sabría cómo decirlo en su forma natural, de acuerdo al sonido, porque es palabra alemán, la forma, incluso en el inglés, mejor que lo puedo decir es Blitzkrieg, de hecho, sería quizás una buena idea apuntarlo en el pizarrón, vamos a ver cuánto espacio tenemos, aquí podemos todavía, dice, Blitzkrieg, Blitzkrieg, y lo va a decir Kreg, Krieg, de hecho, vamos a tener que borrar aquí, un poco, el cual, bueno, creo que, Blitzkrieg, y luego tenemos, Blitzkrieg, 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 donde estoy, entonces tenemos, B-L-I-Z-T-K-R-I-E-I-G, Blitzkrieg, ahora, de hecho, ahorita que me estoy dando cuenta, esta palabra aquí, Blitz, es como en el fútbol americano, cuando van a apresurar el avance contra el que lanza la pelota de fútbol americano, se dice el Blitz, es decir, que, no sé si esto aplique en el fútbol americano profesional, pero sé que cuando nosotros jugábamos como en el barrio, sé que por lo regular debíamos como detenernos antes de, pues, avanzar en contra del que iba a lanzar el balón, pero se daba una oportunidad en cada cuatro chances que se les da a ellos para la ofensiva, así como a nosotros, la defensiva, sé que cuando gritábamos esa palabra Blitz, era informarles que utilizábamos nuestra oportunidad de no tener que esperar cierta cantidad de tiempo para, pues, avanzar en el ataque. ¿Por qué dije eso? Pues, es algo que me acabo de dar cuenta, el que, de que se relacionan en el hecho que Blitzkrieg, la forma que yo he escuchado que le den significancia a esa palabra, porque es palabra alemán, como hemos mencionado, de Alemania, yo originalmente, y hasta que preparamos la presentación esta, hace unos cuantos días, hasta ese momento, la única traducción que nosotros habíamos escuchado, o significancia de lo que significa Blitzkrieg, era guerra de relámpago. Y entonces, la forma en que nosotros habíamos leído a través de estudios personales y que habíamos escuchado en documentarios, y, o sea, decir que era la representación de Blitzkrieg, o sea, guerra del relámpago, la manera en que nosotros habíamos aprendido que se podía describir algo como, algo que diera, pues, luz a esa idea, guerra del relámpago, era que enviaran todo, o sea, que enviaran con toda potencia y con toda rapidez el poder completo del ejército alemán, es decir, enviar a los que andan caminando y rápidamente detrás de ellos enviar toda la potencia del grupo de tanques de guerra y detrás de ellos enviar toda la potencia bueno, antes de esto, me imagino que era algo por el sentido de lanzar no, 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 ya me estoy equivocando o sea, que el ataque iba a ser feroz con mucha potencia inmediato una fuerza detrás de otra o sea, todos los diferentes grupos o niveles del ejército militario que sean enviados uno tras el otro o sea, primero los que andan a pie y luego los que andan en tanques las divisiones de tanques de guerra y luego rápidamente detrás de ellos los aviones con fuerte bombardeo para rápidamente como un relámpago eliminar cualquier oportunidad de que tenga el defensor de hacer algo respecto la batalla que se les está traiendo al frente con completa rapidez esto era lo que nosotros habíamos pues aprendido que significaba esta palabra Blitzkrieg y sería mejor que cada quien haga un estudio individual respecto a la palabra para que se den una mejor idea de lo que realmente significa porque no estoy seguro que lo explicamos suficiente bien pero pues como hemos dicho bastantes veces es lo que es y pues tenemos que continuar ahora que o sea, que importa todo esto una de las cosas que que podemos decir que Hitler hizo es que él o sea, no estamos justificando y no tenemos o sea no estamos pues haciéndole promoción pero tenía un pensamiento medio raro obviamente pero si ellos veían a los judíos que que se decían ser y pues se se justifica porque pues quien soy yo para decir que no eran ellos al extenso que se les permitió por la fuerza de Jehová Dios creador de todo lo que es bueno o sea que que si eran en su en su mismo derecho pues judíos ahora y digo esto porque quizás no hayan descendido de de los judíos que quizás en el tiempo pasado hace muchos años quizás estos judíos quienes sufrieron el holocausto a manos de Adolf Hitler y el partido nazi o sea quizás no sean los mismos descendientes de acuerdo a la carne pero tampoco les quiero decir que que no eran judíos y pues me imagino que muchos de ellos si eran creyentes de lo que hacían y seguían el torral lo mejor que podían entonces para no meternos en discusión de ese de de ese tipo mencionamos pues un poco con más compasión y más humilde que quizás en algunas otras ocasiones que que no les quito el judaísmo de de ser parte de sus de sus experiencias así como la es de la nuestra diferentes circunstancias diferentes situaciones diferentes testimonios más más no hay duda que que pues muchos de ellos me imagino eran como pues mucho como nosotros entonces habiendo dicho eso este grupo de de gente que Hitler veía como la amenaza y como el enemigo si una cosa podemos decir que que pues intentó ejecutar a la perfección aunque pues le falló era la exterminación de de los judíos quienes que se conocían como tal en ese tiempo ahora repito que no estoy intentando justificar sus acciones ni nada pero pero irónicamente podíamos decir que ah pues a lo mejor leyó esa porción en el libro de de autonomía capítulo donde era el capítulo de hecho número 20 del versículo 16 al 17 o el 15 16 y 17 ahora no es broma no queremos hacer broma de la experiencia del sufrimiento del holocausto de ciertos grupos y gentes pero pero hay algo como interesante ahora para no desviarnos con con ese con esa con esa plática que pues ya ya rindió suficiente tiempo regresemos a la conexión con relámpago como relámpago el primer pensamiento que que pues que apareció en nuestras mentes al al aprender que el significado de Besec era pues relámpago era esta guerra de relámpago y entonces Hitler y queriendo exterminar a el que él consideraba el enemigo de Alemania es interesante pero el punto principal es de que de que Jehová Dios desea el cambio en nosotros de acuerdo no solamente la práctica pues el ismo el ismo el ismo el judaísmo el cristianismo o sea si seguimos ciertos hábitos tradiciones rituales que nos han pasado los los ancestros o los nuestros padres antiguos costumbres eh leyes reglas y pues regulaciones todo ese tipo eh ordenanzas no no esto no puede hacer el cambio que es necesario el cambio que es necesario para satisfacer el requisito de Jehová Dios es es el arrepentir el como relámpago cambiar de pensamiento y hacer lo máximo en la habilidad que que nos eh autoriza o que nos que nos permite el intentar cambiar ser transformados a su mente aceptar su pensamiento por 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 lo que debe ser exaltado aceptar su palabra como como lo que lo que es lo que debe reinar sobre nosotros lo que debe lo que debemos de aceptar por gobierno sobre nosotros entonces de hecho me estoy acordando de primer corrinthio si no estoy equivocado de hecho vamos a intentar encontrarlo a ver si se nos brinda la habilidad de hacerlo si no estoy equivocado sé que en primer corrinthio se encuentra o primera pistola de apóstol san pablo a los corrinthios hay un un versículo el cual ahorita como relámpago nos viene a mente y veamos aquí tiene que ver con relámpago de hecho a ver si lo podemos encontrar quizás quizás no todos seremos cambiados de hecho porque siempre debes de buscarlo en el inglés lo cual iba a facilitar mi vida porque rápidamente lo iba a encontrar en el inglés y es por razón de que estoy acostumbrado a utilizar la biblia para estudiar en inglés no tiene nada que ver con la lengua o el idioma sino que me acuerdo con memoria física el lugar de ciertos de ciertas escrituras ahora en este caso quizás me me vaya fallar no si es el capítulo quince pero no no recuerdo exactamente el versículo creo que quiero decir el cuarenta y cinco más o menos por ahí me disculpo por delatar más bueno vamos a ver que encontramos empecemos con dice así también está escrito fue hecho el primer hombre de adán un alma viviente el postrer adán en espíritu vivificante más no lo espiritual vamos a brincarnos no queríamos delatarnos tanto tiempo pero a ver celestial trajimos a la imagen celestial pero incorrupción quizás no lo bueno dice el versículo cincuenta y dos dice en un momento en un momento en un abrir de ojo a la final trompeta porque será tocada la trompeta y los muertos se levantan los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados creo que eso no era lo que buscaba y pues estoy perdiendo aquí la paciencia victoria pecado bueno no sé por qué a lo mejor estoy completamente equivocado no sería la primera la primera vez pero buscaba el lugar donde decía bueno ya es suficiente lo interesante es de que aunque digo que ya es suficiente no dejo de buscar aquí bueno que así sea regresemos al tema Adonai Besec busquemos aquí nuestros apuntes la verdad que me disculpo por eso ahora Adonai Besec Adonai Besec relámpago bueno de hecho en primer jueces capítulo 1 versículo 21 va a haber un problema porque la tribu de Benjamín no derrota a a los habitantes a los habitantes de Jerusalén de hecho dice el versículo 21 más al jebuseo que habitaba en Jerusalén no echaron los hijos de Benjamín y así el jebuseo habita con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy entonces sucede pues un algo desafortunado con la tribu de Benjamín entonces lo aprendemos después en el libro de los jueces pero la razón que menciono esto acerca de la tribu de Benjamín y quizás por qué no hayan podido pues como dice aquí echar fuera a los como se dice y así dice más al jebuseo que habitaba en Jerusalén no echaron entonces bueno no se trata de echar se trata de exterminar al jebuseo pero el punto es de que de que el jebuseo habita con Benjamín en Jerusalén hasta este mismo día y yo propongo que parte la razón porque esto es así es porque Adonai Besec porque este quien trabajaba su mente como relámpago día tras noche él buscaba la forma y cuando uno se se entrega a una causa una razón por seguro vamos a obtener pues la forma para lograrlo y entonces no dudo y propongo yo que el error de dejar vivo a Adonai Besec y dejarlo vivo y meterlo en Jerusalén cualquier cantidad de tiempo que estuvo vivo con falta de balance en sus obras y en su caminar por razón de que le habían cortado los pulgares de los pies del pie o de los pies y de las manos pero lo dejaron en un estado en donde puede entregar toda su atención al coraje al o sea al rencor al odio al o sea todo lo que lo que alimenta el deseo de vengarse esto claro que no lo puedo justificar a través de las escrituras pero pero se puede suponer justamente o sea no creo que y la razón que podemos decir que sabemos que no se arrepintió y no se convirtió a adorar al Dios de Israel es porque pues no le no hubo cambio de mente no hubo no le cortaron el oído como es dada como es dentro de la instrucción parte de la práctica para para santificar al sumo sacerdote entonces de esta manera podemos nosotros pues justificar nuestro clamo de que Adonai Besec no tuvo un arrepentimiento en su corazón y mente sino lo dejaron desbalanceado en obras y en el caminar pero lo dejaron vivo cuando la instrucción fue pues eliminarle el continuar en vida entonces esto es la razón que trajimos adelante en la plática de Adolf Hitler porque guerra de relámpago al parecer no solo o sea nunca se hizo propaganda o nunca se declaró que Blitzkrieg realmente significaba lo que la gente suponía que significaba nunca o sea el gobierno el partido nazi el como se dice el partido de trabajadores nacionales nacionalistas social de Alemania nunca nunca ellos dieron pues como su su autoridad nunca autorizaron la la definición o la significancia la cual otra gente le le puso a esa palabra Blitzkrieg en decir que pues la guerra de relámpago era enviar un grupo del ejército acompañado por el otro por el otro por el otro entonces he leído lo que estudiosos o estudiados y lo que pues miembros del partido nazi pero en este caso en relación a comandantes del ejército militario lo que ellos tenían que decir acerca de lo que significaba lo que significaba Blitzkrieg entonces una de las cosas que 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 leí es que significaba Blitzkrieg guerra de relámpago la idea era que la idea que naturalmente emerjaba no naturalmente brotaba o nacía de las de las circunstancias existentes y y como respuesta a a a a las dificultades o a los no a los retos pero a los obstáculos o a las challenges challenges a los a las pruebas operacionales de operación en otras palabras no supe traducir eso bien pero es lo que nosotros hemos presentado en tiempos anteriores como la teoría de relatividad que todo es relativo lo que lo que el pues el oficial de del ejército de los nazis y otra cosa que debo mencionar nazi es pues la misma palabra para decir nazareo un nazareno o nazareo más bien pero regresemos a pues la guerra de relámpago yo entendí perfectamente lo que decía el oficial en su descripción de lo que significa en verdad blitzkrieg dice prácticamente es esa o sea poner el pensamiento relativo a la circunstancia y encontrar respuesta más lógica inteligente de acuerdo a todo el escenario viendo todo por lo que es y en el momento no ayer no mañana pero que tenemos hoy que está sucediendo hoy en este momento y que podemos hacer con lo que tenemos y que hacemos pues entonces basado en las circunstancias un pensamiento que naturalmente brota de las existentes o de las circunstancias bajo la de que existen pues o sea cuando hay obstáculos y dificultades y retos de la operación que estamos llevando a cabo entonces nace el blitzkrieg se se viene a mente pues o naturalmente sugiere una palabra para decir que nace que sube al pensamiento una respuesta para estas dificultades basando el pensamiento a las dificultades existentes entonces lo relacionamos a la teoría de relatividad todo es relativo al individuo en la circunstancia en el escenario en el en el ambiente de acuerdo a los recursos de acuerdo a la situación de acuerdo a todo pues todo afecta el momento entonces el 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 oficial del ejército del partido nazi decía que no era lo que la gente pensaba que era no era un pensamiento o no era una significancia que se podía decir de esta forma se pelea la guerra de relámpago dice no de acuerdo a la situación por grave o por menos grave que haya sido la situación como debíamos de actuar como relámpago nos venía a nuestro pensamiento basando nuestro 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 criterio y nuestra lógica a formatos de pelea estrategias y tácticas militarias las cuales hemos heredado de nuestros ancestros utilizando lo que teníamos en el momento que lo teníamos y en el lugar en donde nos encontrábamos blitzchrieg es para nosotros la solución natural tomando todo esto en cuenta y siguiendo adelante sin perder tiempo pues o sea no más teniendo el estudio de táctica estrategia guerra tradicional que hemos heredado a través de estudio y ancestros historia y costumbre y aplicarlo al momento y incluyendo con 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 el deseo de superar los obstáculos entonces esto es realmente algo muy diferente a la significancia que por lo regular yo yo leía ser lo que significaba blitzchrieg entonces a donde voy con esto que ya perdió el pensamiento de hecho ahora si como que no tanto como como relámpago pero a donde íbamos con esto a donde íbamos a donde íbamos que incluso pues Adonai Besec utilizó el mismo la misma táctica de o estrategia o el mismo formato de guerra blitzchrieg como relámpago se le ocurrían las cosas de que de como continuar porque pues su obstáculo era su mismo pues estado físico ya no podía pelear de la forma que que quizás lo pudo haber hecho en el tiempo pasado ya no tenía balance en su caminar o en su en su fuerza de acuerdo a lo que podía hacer con sus brazos pero pensaba 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 como dominar y como como ejecutar a lo mejor de su habilidad de acuerdo a las circunstancias entonces la mera verdad que les voy a ser sinceros ya ya olvidé a donde iba con esto pero a algo iba blitzkrieg 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 bueno vamos por obvias razones vamos a pausar entonces vamos a tener que continuar con una octava parte en relación al tema que presentamos entonces me disculpo la mera verdad que perdí el pensamiento acerca de a donde iba con esto pero bueno quizás podamos decir que como relámpago del oriente al occidente habría de venir entonces aquí el león de la tribu de juda su majestad imperial jelicelacio primero elegido de dios rey de reyes de etiopia ha resucitado en nosotros a cristo jesús 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 perfecto a confirmación de la buena palabra que ha cumplido a nosotros entonces pues pausemos por lo pronto y nos vemos en la siguiente presentación parte número ocho de esta serie de videos en relación a el libro de los jueces 22 13 15 16 16 19 28 21 21 24 20